¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Encontré a la persona que cambió mi examen. La letra es igualita. Sí, definitivamente no hay dudas. Encontramos al culpable. Es que Simón tenía razón. Fue Ámbar. Creo que deberíamos mostrarle al profesor que ambas letras coinciden y decirle que Ámbar es la culpable. ¿De qué soy culpable? De cambiar el examen de Luna. ¿Qué? ¿Alguien cambió tu examen? Luna? Sí, vos, el recuperatorio. Chicas, yo jamás haría algo así. Ni siquiera sé de lo que están hablando. Además, no estoy en tu clase. Sí, pero tu letra se parece mucho a la que cambiaron en mi examen. ¿Y ustedes cómo saben eso? Ah, ya entiendo todo. Lo de la encuesta ecológica fue una excusa para buscar un culpable, ¿no? Qué feo lo que hicieron, chicas. Traicionaron la confianza de los chicos que creyeron que era una encuesta verdadera. Al preceptor no le va a gustar nada cuando se entere. Y tampoco le va a gustar nada ver esto. ¿Qué haces? He visto que entonces en mi nombre no me gustan las mentiras ni los engaños. No es ninguna mentira. Yo entiendo que estés dolida, Luna. Pero echarle la culpa a los demás de tu fracaso no está bien. Ella no fracasó, le cambiaron su examen. Chicas, olvidémonos este malentendido. Ustedes me piden disculpas, yo las perdono. ¿Perdón? ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? Está todo bien, sí. Sí. Alguien cambió mi examen. ¿Su examen? Sí. Hice el extraordinario y lo cambiaron por otro examen que tenía todas las respuestas mal. Sí. La letra con la que escribieron el nombre de Luna no es de ella. Alguien cambió el examen y modificó las respuestas. Bueno, me encantaría quedarme a escuchar, pero voy a llegar tarde a mi clase, ¿sí? ¡Ay! ¡Gasmín! ¿Te podés fijar por dónde vas? Ahí está mi examen.